Música Música Cuidado, cuidado Música Música Gracias que lo ha hecho muy bien Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que bueno! ¡Ponte! ¡Que no se va a quitar! ¡Que no se va a quitar ponte! ¡Esta va a dar por culo! ¡Ponte tú! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21. No lo he cogido. No lo he cogido. Ponte ahí con la cuatilla, hostia, se haga el móvil y ponte ahí. Aquí, ahí. Hostia, que viste fuera noche, a intentarlo del pescozo. ¡Jajajaja! ¡Ay, no hay uno de Santi Ibañez, compañero! Hombre, que yo sé que eres el instinto vuestro ¡Oh, chaval! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Jadiaco! ¡Un lazocio! ¡Sí! ¡Vale! ¡Bueno, bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bien, Diego! ¡Bien! 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 ¡Vamos, cerro! ¡Bien! ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! Cualquiera va muy bien 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 Cualquiera va muy bien